¿Qué tal defensores? El caso metástasis ha sacudido al país. En la defensa vamos en búsqueda de reacciones ciudadanas para ver qué opina la ciudadanía al respecto. Veamos. La verdad no tengo idea, pero he visto algo sobre ese tema en las noticias. He escuchado algo, pero no tengo mucho conocimiento respecto al tema. Bueno, realmente no tengo información sobre ello, no tengo conocimiento. Bueno, buenos días. El caso metástasis es una de las revelaciones que ya se había venido escuchando a través de la fiscalía del Estado. Y lo único que hizo fue el presidente actualmente fue ejecutar esas medidas preventivas que tenía que hacer. Te cuento que he escuchado comentarios, pero así a rajatabla no sé a qué se refieren. No, metástasis, qué sé yo, conozco como enfermedad, pero de ahí en cuestión de la situación que se vive el país y todo eso al de ser, ¿no? Sé que se ha filtrado información. Sé que personas que no estaban en sus facultades de saberlo lo saben. Entonces esto va a seguir, va a seguir. Y bueno, para mí es un buen comienzo. Y espero que así sea y caigan las personas que deben de caer, porque siempre caen los que no tienen nada que ver o son las menos bases. De verdad no sé, pero sí he visto la noticia que algunos jueces están encarcelados. La verdad no sé nada del tema, pero sé que metástasis es el final de un cáncer.